Pretextos para conversar Un día llegaban las famosas Alacitas de la Paz. Eran casi las 12 del mediodía y la gente llenita por todas partes, comprando billetitos, casitas, terrenos, títulos de profesional, camiones y hasta certificados de buena salud. Incluso he visto celebraciones de matrimonio de Alacitas, compadrinos y testigos incluidos. Todo me parecía una maravilla. Yo no sabía bien qué comprarme de tantas cosas que había. Entonces alguien me ha regalado unos billetitos y me ha dicho que era para mis gustos. De ahí me han contado que los billetitos que una se compra hay que regalarlos, porque así trae la suerte y que hay que repartir a varias personas, porque entre más, mejor. Pero yo he dicho que si regalo mis billetitos me voy a quedar sin nada. Y ahí me han vuelto a decir que igual me va a llegar, ya que me tienen que regalar a mí. Y eso que me llega tengo que guardarlo en mi billetera o en mi bolsa, para que se críen más billetitos, pero de verdad. En ese estábamos cuando he visto que había unas personas que se habían juntado en un lugarcito y habían traído cosas hechas por ellas. Tenían pancitos de Alacitas, comiditas en platitos chiquitos, ropitas de muñecas, canastas con productos de la tierra y así de todo. Pero no estaban vendiendo, sino haciendo trueque con la gente que pasaba. Recibían billetitos de Alacitas u otras miniaturas a cambio. Yo me he acordado que por ahí teníamos Erques con su cajita, unos de la Santanita del año pasado, y que había traído para regalar a quien fuera. Así que sin pensarlo dos veces, me iba a cambiar con esas personas. He conseguido hacer trueque de mis Erques con cajita por una canasta de productos agrícolas del Altiplano, me han dicho. Entonces me he acordado que mi mamá me ha contado que en Santanita en Tarija también se hacía muchos trueques, y de cómo ahora se está recuperando eso de ir el primer día a intercambiar miniaturas por botones. He pensado en lo lindo que es eso. Además me ha gustado eso de hacer tus propias cositas de Santanitas, o Alacitas como se dice en La Paz, para intercambiar con otras personas deseos, suertes, cariños, amistades. Me han dicho que las cosas de Alacitas o de Santanita son como illas. Aunque yo no comprendí bien qué es una illa, me han explicado que las miniaturas ya son las cosas que queremos, pero todavía en chiquitito, y que si las criamos bien, con cariños, con rituales y con cosas bien prácticas, como ser el trabajo, como todo lo que se cría, se hace grande y realidad del todo. Pero para que se críen bien hay que compartirlas, reciprocarlas y redistribuir, me han dicho. Ya estoy pensando que para la próxima Santanita en Tarijita voy a hacer un cancionero con coplas tradicionales en chiquitito, y un ají de garbanzo en platitos chiquitos, para también mostrar que tenemos comidas muy saludables. ¡Gracias! ¡Gracias! Pretextos para conversar ¡Gracias! ¡Gracias!